¿Cuántas horas hoy todo parece fácil? Pero era bien complicado porque cuando nos cierran el teatro, nos cierran el teatro por las razones que ustedes conocen, nosotros salimos al gobierno nacional a pedirlo, a pedir los recursos, pero no era fácil, fíjense que tuvo que lograr tantas cosas. Fuimos al Consejo de Estado porque el mismo Banco de la República decía no podemos invertir si no es inmueble nuestro. Entonces fuimos al Consejo de Estado a conseguir básicamente una autorización que permitiera legalmente que los recursos del Banco de la República fueran bien traídos acá, que le dieran tranquilidad al Banco de la República. Entonces fue por eso cuando empezamos a trabajar con el doctor Roberto León en todo el tema de la cesión del predio, de acabar el comodato, pero todo esto significaba también ir al Consejo de Barranquilla, a tramitar acuerdos, a hacer exenciones de impuestos. Y bueno, una historia larga, pero una historia larga que finalmente duró menos de año y medio. Un final feliz. Y decía yo, recordando la historia, que este teatro que construyó Julio César Turbay Ayala también tuvo el mismo proceso, pero duró 33 años. En el 47 empezaron los trámites para que en el 80 finalmente el gobierno nacional se acordara de este teatro. Entonces hemos hecho en tiempo récord, en tiempo récord, digamos una gestión entre todos para volver a darle vida a la minería. Así que estoy muy feliz de que en tan pocos días, en tan pocas semanas y meses hayamos logrado tantas cosas que a veces no logramos ni en 30 ni 40 años una de todas estas. Y mire, ocho, nueve proyectos rodeando a este sector alrededor de, por supuesto, también el Romelio Martínez y muchas cosas más. Seguiremos con nuestra actividad cultural en la sucursal, que me dice la gerente cultural, que incluso ha aumentado, que el flujo de usuarios ha aumentado. Y en cuanto al telón, que es algo que también preocupa a los barranquilleros, estamos en intervención del marco del telón. Y ese proceso de intervención lo mostraremos en nuestra sucursal para quien quiera ir a mirarlo. El telón estará disponible, esa gran obra de Obregón, estará disponible para todos los barranquilleros hasta que vuelva la mira. 60 mil millones es un montón de plata. Es mucho más de lo que hemos gastado en cualquier otra ciudad. O sea que ese es el tope. Lo que nosotros esperamos es manejar la mira un poco como se maneja el Julio Mario Santo Domingo en Bogotá, que es una sociedad mixta entre el distrito, la familia Santo Domingo y un montón de aportadores al Julio Mario. Nosotros quisiéramos también acá que el Banco de la República tuviera buenos socios para que nosotros fuéramos quienes contribuyéramos parcialmente, pero no totalmente. Lo más importante es tener una mira que respete su alma, pero que sea sostenible. Que podamos mantenerlo para siempre en Barranquilla, con un número muy grande de usuarios. Quiero aclararle, esa frase no es mía. Esa frase es del presidente Julio César Turbay, allá la que Barranquilla le estará agradecido permanentemente, cuando inauguró el teatro en el año 82. Entonces, él esperaba que se mantuviera como una tacita de plata, pero bueno, los inconvenientes de tipo legal que han causado, han impedido la inversión cuantiosa, por eso es que se hace la donación. Pero le quiero hacer una aclaración. La sociedad siempre consideró, desde el año 47, que el teatro era para la ciudad. O sea, que tenía el nombre, aparecíamos como propietarios, pero para nosotros, es más, en nuestros estatutos está, de que cualquier cosa que pasara el teatro pasaba propiedad de la ciudad. O sea, pero es un desprendimiento que se hace, es un bien de un valor incalculable, por eso tuvo que intervenir el municipio en exonerar los impuestos de la estampilla, porque costaban 300 y pico de millones, por el valor del teatro, y le van a invertir los 60.000 millones, pero yo le digo que si necesitan más, le van a invertir más. Pero lo más importante para la ciudad, es que siempre tendrá mantenimiento previo, como la Luis Ángel Arango y el Museo del Oro, que también dije en mi discurso. Cuando en Bogotá una boleta subsidada vale 60.000, 50.000, 70.000 pesos, aquí el banco a valores de hoy la tiene a 2.700, y la va a seguir manteniendo, indexando ese valor en los años que vengan. Pero aquí todos los estratos, desde el barrio más humilde hasta el más alto, han tenido acceso al teatro. Por eso es un ícono de la cultura barranquillera. Vamos a estar pendientes, es decir, digamos simbólicamente, porque legalmente no podemos intervenir. Pero yo pienso, creo en la seriedad del Banco de la República, está el Ministerio de Cultura de por medio, está un acto del Consejo de Estado, que según nuestros abogados, equipara los decretos posteriores al año 90, a la Constitución del 91, que reglamentaron la inversión del banco, y eso permite que como es igual, que se pueda invertir como la Luis Ángel Arango y como el Museo del Oro. Así que los barranquilleros pueden tener la satisfacción que de aquí en adelante, después que se reinaugure o se reinstale, como ustedes quieran decirlo, el teatro se mantendrá como una tacita de plata. ¡Gracias!